¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces gente, hasta aquí en la espera, vamos a reaccionar a peli número 2, vamos a ver qué tal y muchísimas ganas. Ok, ok, ok. Vamos a ir y ver qué podemos sacar. ¡Gangstar! ¡Qué grande! Y ver qué podemos ver de lo que estamos esperando. No, supongo que va a tener que ver con Spicey y entonces así que todos las novedades que se dieron que me esperé. ¡Oh, mira, güey! ¡Oh, todo lo que hemos estado pasando, güey! ¡Qué grande! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, qué grande! ¡Qué bonito señal ha sido, güey! ¡Oh, oh! ¡Esta parte! ¡Esta escena de las pies caminando calle y en el fluido, güey! Pero en el caso de los Spicey y en 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 los Spicey. Pero esto es el otro personaje. ¡Ey, sí, es cierto! Creo que este era... ¡Listo, güey! Creo que... El bato de ahí es el papel del otro equipo, que iba al... Eh... El equipo de Young, no sé. esto es como un Python la recién la parte del tan tan me encantó la flecha parece que va a tomar más importante la flecha otra vez más adelante wey wey que opening wey ok esto wey que opening wey que opening wey ostia wey es que es que aguantenla wey que opening es que no se osea el anterior no esta esta bueno wey pero visualmente osea los dos tienen canciones muy buenas pero visualmente se tiene cosas muy muy chingonas y es que lo que me estoy dando cuenta por ejemplo aqui tambien hay momentos primero de recuerdo de lo que hemos estado viendo luego tenemos presentación de personajes sabes pero el momento de como plasman las partes en plan de cuando la mano de Trish te rompe sale Boucherati gritando luego la camara se hace hacia arriba sabes un detalle muy bonito que puede caer en un opening que queda muy hermoso la escena en la escena en la escena las piernas caminando por ejemplo por abajo hay varios openings de otros animes que hacen lo mismo eso de que cuando son un equipo un grupo ponen los personajes ya sea de atras para adelante adelante para atrás como ves que van caminando y con fluidez me encanta esa parte la estoy viendo en estos momentos y presentación de personajes igual que el opening pasado pero que pasa es que me gustó mas este opening la verdad que el pasado perdónenme si no lo pueden así aparte la canción esta muy chila la de la que lo voy a escuchar pero es que como te puedo decir es que el pasado siento que me faltaron mas visuals pero están en lo correcto al hacerlo así ya que es el inicio y de esa manera no una presentación de los personajes sabes como también por ejemplo en la primera parte de yo yo no ponían eso muy tan claro pero ya mas después como puede ser en la parte 4 asi como en esta parte dijeron en el primer opening no va a tener tantos spoilers vamos a hacer una presentación de los personajes que van a ver en la serie entonces esta muy bien porque es el primer opening pero igualmente sabes osea como ya es el segundo ya pueden mostrarte mas cositas estuvo muy guapo vimos que salió del stand de de Spicey Gear entonces bueno el stand de Trish que es Spicey Gear por eso me di cuenta de de que pues yo creo que por eso no me quise que lo vieran sale un personaje de pelo rosa que no lo conozco muy bien sale el personaje este de el que se llama chingón del otro grupo que iba tras el grupo de Bucharatti de Giorno que se me olvido que sería vivo ahí vamos a ver que tal como influyó este cabrón porque pues quería vencer al malo y el jefe y Bucharatti quiere vencer al jefe entonces no se que va a pasar señores estoy muy emocionado para aparecer la fecha va a tener que importancia otra vez la pelea de Giorno contra contra el jefe aquí también voy a salir contra ah se me vio el nombre King Crimson creo que se llama el stand ah wey que ganas wey de verlo quiero lograr el opening entonces gente hasta aquí la ración de este capítulo el capítulo de este opening estuvo muy bueno wey literal la canción está muy bien pero cada vez son super increíbles loco nos vemos en la próxima yo se maté a yo nos vemos pronto con una nueva ración adiós es que escúchame otra vez la canción está muy muy buena wey de verdad es que es muy buen opening la verdad es que es muy buen opening es muy buen opening la canción